Rumbiando pa' la colonia, tres arroyos de distancia Me le volqué pa' la zona y me la tomé acordada Mire si será cerquita, que allí lo que sobra es agua No sé si habrán entendido, yo le hablo de Villa Pancha Venía de un palo muy frío, traía un broma a mi guitarra Tal vez se trañaba el nido de codijitas moradas Donde juntos aprendimos a modelar la chamarra A semejanza del pueblo pa' que por el pueblo hablara